Hola chicos y chicas les traigo un nuevo gameplay comentado por la famosa Ayano, bueno los dejo con las cosas rikulinas que hizo Ayano el día de hoy. Hola chicos y chicas hoy vamos a tener un nuevo día muy productivo. Para que las zorras no se le acerque a mi senpai, en mi configurar mi teléfono iratune, llevo un video del pasito perrón lo voy a ver jeje. Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. La japoneta y el rosa morada, tu mani santiago ay que es imitada, todo ya se mueve con mucha emoción. XDDXDSBB es todo un loquillo buño chicos hoy vamos a hacer un ritual super reculino para matar a todas menos a esa rival chan, esa ni con el ébola se muere. ¿Dónde está esa madre para hacer el ritual? Papá ¿Dónde estás cuando se te lo necesita? Mejor te hubieras ido al programa de esa pendeja de Dora la mamadora esa ni con unos lentes full HD 4KB. Espera ya me acordé dónde está el cuchillo, pero priembro déjenme ver si me pongo un mod. Ahora vamos a poner muy caliente el cuchillo pa' el ritual bien reculino papú. Vamos a seguir buscando esa vaina Dios que dónde es que está ya te encontré. Putbu de mierda. Bueno ya se calentó esto vamos a hacer el ritual. Si 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 la playa dame los poderes rápido para matar a esta gentusa. Bueno ahora si me voy a poner el mod en la bailarina girando girando jajajajajaja. Girando girando jajajajajaja. No hay ajajajaja. No hay ajajajaja. No hay ajajajajaja. Todos es como died laetería de la voz a la非常的mente sin foursófase que esenta que gritó la expansidad de tierra la expansión yاضée. C'llallan es el condamado. Solamente es agradablePostone la utteración. Muito así dejarlo. Veamos como sirve el quema brillo es eso que mate que mate girando girando jajajajajaja como que huele a carlosita quemada Aaaaaaaahhhhhhhhhhhh eso te hace que la gente se haga como picadillo vamos quedando a esta gente tambien pasa por eso chicos del culo satanito ¡L Dragon's In Grand Basque! ¡No, no! Abanjate a ti en esta parte también y quiero hacer Argumento. ¡Suelvo! No, nos atiendas a ti también, ¡qu thus don's paradise! ¡No, no, no! ¡Gracias! Ahora les cayó la verga Patios. Los mataré a todos. Ver hasta profe me piche. Bueno chicos, si les gusta su chival se les ha hablado ya no. Bueno si les gustó denle like y suscríbanse para más vídeos así ¡Suscríbete al canal!